hola amigos amigas te doy la bienvenida a este canal icitelc fíjate que me encuentro aquí en esta tienda de fábrica de la costeña la fábrica de la costeña tiene una tienda donde vende a barrotes muy baratos tienen precio de fábrica y tienen artículos pues de buena calidad y a muy buen precio miren como son estas galletas que esta galleta pues la verdad sale pues riquísima y aquí te la dan bien económica porque son precios directos de fábrica esta marca de galletas mariam tiene pues si mucha variedad tiene tartaletas que la verdad también salen muy económicas mira te va a vender también la bolsa de los chiles en cortes redondos para los nachos y te la da a 123 pesos aquí esta tienda de fábrica de la costeña te ofrece cosas muy económicas mira cómo es la mermelada a tan sólo 20 pesos tiene varios sabores aquí en las mermeladas mira lo que es también la zarzamora y la ofrece en tan sólo 26 pesos aquí vas a encontrar muchos sabores en lo que es la mermelada de la marca de la costeña mira también como está en 26 50 que esta es de durazno aquí mira estas galletas salen aquí baratísimas te las dan en 126 pesos es un kilo pero estas galletas son de lujo son exquisitas trae mucha variedad aquí adentro de la cajita en galletas deliciosas como te digo mira la mermelada en el producto de la costeña y la verdad comprándolo aquí te sale muy económico aquí también te ofrece pues el mole el mole en esta presentación que es de vasito te la dan 32 pesos y también hay en cajita comprar aquí en esta tienda pues si sale uno pues encantado verdad porque vas a encontrar todo muy económico muy barato a precio de fábrica y mira la salsa para hacer los chilaquiles en tan sólo 20 pesos la sopa campbells que también la ofrece aquí la tienda de la costeña mira lo que son la ensalada campesina en tan sólo 8 50 todos estos productos pues son elaborados aquí en la fábrica de hecho está aquí la fábrica y esta tienda pues está pegadito a lo que es la fábrica de la costeña y mira y si quieres visitarla te voy a dar la dirección es vía morelos 268 la colonia de santa maría tul petlac en ecate p estado de méxico aquí también esta tienda te ofrece pues los totis y te los va a dar a 14 pesos y ya también tienen papas mira lo que es también estos productos que te ofrece pollo con mole en este paquetito y te cuesta 55 pesos y tiene mucha latería bastantes cosas en la también a los frijoles en tan sólo 10 pesos la lata aquí vas a encontrar pues si en esta tienda también estos productos que se llaman top tops que trae 10 bolsitas y que están en un precio de 70 pesos es de las marcas de la del totis viene variado aquí en sabores y mira este paquete contiene 10 piezas de 52 gramos comprar aquí en estas tiendas de la costeña pues sale mucho más barato también te ofrece jumex y te ofrece pues estos otros bebidas también a muy buen precio mira y de 7 pesos de 10 pesos tiene también de 5 pesos y también te ofrece la salsa capsul en bolsita mira en 135 con 50 centavos también mira vende lo que es el vinagre en tan sólo 10 50 tiene vinagre blanco también tiene de manzana pues aquí esta tienda de la costeña pues si tiene mucho producto directo de fábrica y la verdad muy económico muy barato y todo mira hasta el agua está económica 8 50 de litro